Hola, os presento a mi hijo, él es Denise y ayer estuvimos en una tienda de manualidades y quería una letra F y yo le dije... ¿qué te dije? Que me la harías en casa Claro, que yo no iba a comprar una letra porque yo la sabía hacer Entonces hoy la he hecho y aquí la tienes Hola ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta más esta? Que se vea, que si no, no se ve ¿Qué tal? Bien ¿Te gusta? Sí ¿De verdad? Sí ¿De verdad, de verdad? Sí ¿Sabía hacerla? Sí Bueno, pues nada, si queréis saber cómo lo he hecho, vamos a ello Mi canal está en la descripción Ah, vale Vale, él se llama Denise Lo único que su canal tiene un canal de YouTube y se llama FinGamer82 Por eso quería una F, claro, no quería una D Entonces, bueno, pondré su canal en la descripción, es un canal de juegos Vamos a ver cómo se hace Bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a Google y poner la letra que queréis imprimir Yo puse letra J y letra F y luego te vas a imágenes y entonces salen un montón de letras A mí esta me parece muy bonita, aunque en realidad solamente vamos a utilizar la silueta Si quisierais utilizar el dibujo para luego decorar vuestra letra, luego os explicaré una técnica muy sencilla Pero en principio, aunque sea negra, es suficiente Bueno, lo que tenéis que hacer sin recortar la letra es poner un par de trozos de cinta adhesiva Y con el cartón Un cartón, este es de una caja, no hace falta que sea ni de doble, o sea, ni corrugado, ni nada de eso Entonces, con el cúter recortáis la silueta Había dicho que no recortarais la silueta Simplemente la pegarais y luego con el cúter hicierais el contorno Porque mira, así tenéis otra letra Porque como tenemos que hacerlo dos veces La pegáis aquí al lado con un par de trocitos de cinta adhesiva doblados sobre sí mismos Lo ponéis aquí al lado y ya podéis hacer la otra silueta ¿Veis qué fácil? Y así lo tendremos dos veces Recortamos con el cúter Entonces tenemos que tener cada letra dos veces ¿Veis? Si es posible, no rompáis esto Porque luego lo vamos a utilizar en una de las letras Porque os voy a enseñar a hacer las letras de dos maneras Para una de las letras necesitamos esto ¿Ok? Para que tengamos nuestras dos letras Vamos a mirar qué grosor queremos para nuestra letra Yo he elegido 3 centímetros Entonces, he cortado varias tiras de cartón de 3 centímetros Y ahora vamos a ir pegándola Por todo el contorno Cuando la letra tenga algo de curva Lo que tenéis que hacer antes de pegarlo Es doblar el cartón Para que sea muchísimo más fácil ponerlo Vamos a poner silicona caliente por dentro Y además vamos a pegar De la misma tira del trozo que nos ha sobrado De 3 centímetros Varios cartones en el interior Que harán que quede mucho más reforzada nuestra letra Así, de esta manera Ahora solamente falta Pegar La otra letra Y ya tendremos casi Nuestra letra En este paso hay que ser bastante rápido Porque la silicona caliente Se seca enseguida O bien utilizar silicona fría Nuestra F toda pegadita Vamos a llenarla totalmente De cinta de carrocero O cinta de pintor Eso hará que no se vean Las posibles imperfecciones Que pueda haber en nuestra letra Ya después de ponerle Toda la cinta de pintor O cinta de carrocero Nuestra letra se queda así Lista para ser pintada O decorada Yo la voy a decorar Con Decoupage El decoupage en la letra Yo voy a utilizar Esta hoja de decoupage Aunque también se puede hacer Con servilletas Lo primero que voy a hacer Es marcar El contorno de la letra Y un poquito más Y luego lo voy a pegar Con cola blanca Diluida con un poquito de agua Mirad Para esto necesitábamos La silueta Marcáis en un corcho Con lápiz Otra vez La silueta De nuestra letra Yo estoy utilizando Un corcho Que venía en una caja Porque me gusta Reciclar Reutilizar Y veo innecesario Comprar Cosas que tenemos A la mano Bueno Marcáis la silueta Cuando tengáis la letra Cogeis el cúter Y una vela O un mechero Calentáis un poquito La punta Y así Será muchísimo Más fácil Recortar El corcho Esto lo vamos a utilizar Para ponerlo En el interior De una de las letras Para que quede Más resistente Mirad que bien Se corta el corcho Cuando el cúter Está caliente También podéis Utilizar un cuchillo Y ahora He cortado Unas tiras Un par De tiras De dos centímetros Y medio Esto lo voy a hacer Un poquito más estrecho Y Como en el otro Lo voy a pegar Por todo El Contorno Como esta letra Es la letra J Y tiene más curvas Que la otra Pues todo el cartón Lo he doblado así Ahora solamente Tenemos Que pegarlo Uy Nada Si me resiste A ver Por donde empiezo Ahora Lo importante Es empezar Luego ya Continuamos Tranquilamente Ahí Y ya os digo No os preocupéis Porque esto Este destrozado Luego lo rellenaremos Con algo O no Porque Quedar fuerte Va a quedar igual Nuestra letra Toda rodeada Con el cartón Y Mirad Sigue estando mal Pero Milagro Lo tapas Y no se ve No es genial Pues ala Con la pistola De silicona Otra vez Y bueno Ya tenemos Nuestras letras La F Y la J Si os ha gustado Darme un like Y suscribíos Y Si os esperáis un poquito Os voy a enseñar Cómo Hacer Esto Hasta luego Os voy a enseñar Cómo se haría Mirad Necesitaríais El dibujo En cuestión Que Del que queréis Hacer una pegatina Y un trozo De Papel adhesivo De adhesivo Transparente O de Celo El celo valdría Un celo ancho Claro Entonces Es tan sencillo Como Pegar En este caso La letra Ya la tenéis así Pegada Y entonces Ayudándoos Del Canto De la tijera Tenéis Que apretar 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 Por donde Está la tinta Eso hará Que la tinta Se quede En el plástico Os lo hacéis Así Con todo El dibujo Y cuando Y cuando Lo tengáis Todo bien Apretadito Cogeis Y lo metéis Todo En un recipiente Con agua Para que El papel Se moje Y luego Podamos Rascando Rascando Quitar todas Las células Ahí Dejar el dibujo En nuestro Plástico Y cuando Ya está Bastante Remojado Lo que Tenemos que Hacer Es ir Poco A poco Quitando La pulpa De la Celulosa Vamos Haciendo Así Con las Yemas De los Dedos Sin apretar Demasiado Y veis Va saliendo La celulosa Y se va Quedando El dibujo En el Plástico Hay que Tener Mucha Paciencia No es Cuestión De Un Momentito Pero El Resultado Es Bonito Es Así Poco A poco Cada vez Un poquito Más Hasta Que se os Quede Transparente Cuando Hayáis Sacado Todos Los Restos De Celulosa Os Quedará Una Cosa Así Entonces Tenéis Dos Opciones O Bien La Pegáis Directamente Donde Queréis Por Ejemplo Aquí Y Si Preferís Que el Dibujo Quede Más Marcado Pues Con Un Rotulador Por La Parte De Dentro Pues Lo Lo Marcáis Ayudándoos De Las Marcas Propiamente Dichas Que Ya Hay Ahora Lo Veis Que Está Opaco Mate Luego Se Se Me Ha Roto Pero Bueno Como Tampoco Era Simplemente Para Saber Cómo Lo Teníais Que Hacer Lo Ponemos Así Y Aquí No Ha Pasado Absolutamente Nada De X Gracias por ver el video.